Al menos 250 mil estudiantes espera el sector de colegios privados regresen a las aulas de manera presencial para el año 2023, según detalló Javier Hernández. La pandemia de COVID-19 obligó aproximadamente a 50 mil a abandonar las aulas. Bueno, nosotros como colegios privados esperamos más de 250 mil estudiantes en este año 2023. Esa es la proyección que teníamos el año pasado y estamos a un porcentaje del 85% de instituciones educativas que han logrado alrededor del 75% de matrícula según la proyectada. Aunque Hernández no proporcionó datos, aseguró que el 2022 presentó deserción escolar y este 2023 uno de los mayores retos del sector privado es mantener a los estudiantes activos en el sistema educativo del país. Alcanzar los 150 mil estudiantes que estamos buscando, sino también mantenerlos en el aula y minimizar la migración de estudiantes porque eso ha sido masivo estos años anteriores y nos ha dado muchos problemas, no solo a los colegios privados, también a las instituciones educativas públicas. Pero nos preocupa la deserción, no tanto la que se moviliza de una institución a otra, sino aquella que se queda, digamos, sin estudiar ni en una institución educativa ni en otra. Añadió que cada institución deberá analizar cada año escolar para encontrar alternativas que permitan a los estudiantes alcanzar la calidad académica, que se ha reducido sustancialmente. Informó para la Red Salvadoreña de Medios, Rommel Hernández.